Estamos viviendo una serie de amenazas a las cuales ya hay que prestarle atención frente a una descompensación de la naturaleza, a una serie de eventos que pueden llegar a ser catastróficos. Cuando hablamos de este tema, vamos a sentarnos a tener una charla usted y yo sobre algo que a veces no nos gusta tocar y es las posibilidades y la probabilidad muy muy grande que ocurra una serie de alteraciones naturales, climáticas y de movimientos sísmicos o de erupciones volcánicas bastante fuertes. Si bien la gran mayoría de científicos en el mundo, geólogos, vulcanólogos, están seriamente preocupados. Muy poca gente está tratando de dar una información o al menos una sugerencia. ¿Cómo puedo prever? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué elementos? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo prevenir y salvar la vida? A través de este programa que va para todo el mundo y le recomiendo, si usted tiene un familiar o tiene una persona, infórmele, pasele el programa, que la gente se vaya enterando, al menos de los elementos mínimos que se requieren en el momento de una catástrofe. Dentro del conocimiento de la supervivencia y rescate, hay que tener varias cosas en cuenta. Lo primero es la supervivencia. Mucho antes de tratar de rescatar a una persona herida, a una persona afectada, a una persona atrapada en los escombros, es importante que cada uno luche por su supervivencia. Infortunadamente, no estamos preparados para un evento de estos si no sabemos actuar ante la situación. Cuando se presenta cualquier situación anormal, nuestra mente automáticamente se pierde la conciencia, se dispara a nuestro sistema instintivo y reaccionamos de una manera sin pensar, sin analizar, sin autocontrol. En un movimiento telúrico, si usted está en una habitación, en un piso alto y escucha a una persona en pánico gritar que está temblando, automáticamente usted pierde la conciencia. Comienza a actuar su instinto. Entonces, el instinto actúa de dos formas. Lo primero es una reacción de parálisis. La persona queda paralizada, no se puede mover, no puede hacer nada. Simplemente queda petrificada. La segunda es la reacción instintiva del escape o la huida. La primera es mejor que la segunda. En el evento que se produzca en el movimiento telúrico, usted no está acostumbrado ni tiene una información primaria para el suceso como tal. El suceso empieza con un remesón. Esto va a afectar su capacidad de equilibrio, va a afectar su mente y va a afectar su visión. El contemplar que las cosas tienen movimiento es impactante. En ese momento, lo primero que usted piensa hacer es en correr, si no está petrificado del miedo. Cuando usted empieza a correr, está cometiendo una de las equivocaciones más altas que se pueden hacer o ejecutar en el momento de esta misma situación. Número uno. Las escaleras de los edificios, en el movimiento telúrico, se pueden desencajar, si usted toma en cuenta que las escaleras están construidas no peldaño por peldaño, sino por el grupo del piso. Y el soporte que tienen es de unos 8 o 10 centímetros. Si el movimiento telúrico mueve su edificio, la escalera puede colapsar completamente con toda la gente que esté ahí. Lo cual quiere decir que si usted está en un quinto piso, usted puede terminar en el sótano, junto con las demás escaleras y todo el mundo encima. Eso uno no lo piensa. Uno quiere salir rápidamente y correr por la escalera o el ascensor. Eso es peligrosísimo. Número dos. En el caso que usted pueda salir de su edificio, de su casa, va a tener un problema peor. La caída de escombros, de rastrojos, de vidrios, cables con corriente eléctrica, postes, la cantidad de personas que pueden ir detrás de usted, que lo pueden pisotear, tiene muchos riesgos. ¿Qué debe hacer en el momento de un terremoto? Un terremoto, en el evento en que empiece a producirse, este terremoto puede durar entre unos 45 a un minuto, dependiendo del lugar donde usted esté. Mientras que el movimiento se está produciendo, recuerde que usted tiene una desventaja para trasladarse o movilizarse. El piso se está moviendo. Entonces, caminar sobre ese movimiento, pues puede caerse usted en algún lugar totalmente diferente. Si el movimiento terremoto aumenta y empieza a producirse una serie de sonidos en el lugar donde usted está, que van a anteceder a un derrumbe, es muy importante que usted observe y conozca con antelación los muebles que hay en su hogar o en su sitio de trabajo o en su oficina o en el lugar donde usted esté. Acostúmbrese siempre a hacer un recorrido mental. Cada vez que vaya a un sitio encerrado o un sitio cerrado, piense, si pasara algo, qué elementos de los que hay aquí me favorecen. Entonces, lo que vamos a buscar es una serie de muebles que tengan amplia superficie. Por ejemplo, un sofá. Un sofá no se aplasta. ¿Por qué? Porque tiene una superficie muy larga. Un mueble de cocina, una estantería o unos muebles o repisas que tienen superficies amplias. Un escritorio no sirve porque su superficie es muy pequeña, es muy débil y se rompe. Si yo siento que el movimiento va en aumento, debo acostarme a lo largo totalmente al borde bien pegadito, al borde de un mueble fuerte, resistente y que tenga una superficie grande. Me acuesto en el piso y me quedo bien pegado. En el evento que se produzca un derrumbe, las láminas de techo que van a caer o las paredes van a caer sobre el mueble y sobre el piso. ¿Qué va a pasar allí? Que allí queda un espacio que se llama el Triángulo de Vida. Este Triángulo de Vida es lo que los rescatistas en todo el mundo han demostrado que es el sitio donde han logrado encontrar personas después de un terremoto vivas y sin un rasguño. Se han quedado colocadas en ese Triángulo de Vida. Hemos escuchado a través del tiempo comentarios que en el caso de un movimiento terúrico hay que pararse bajo la puerta. Eso es totalmente contrario con la realidad. Usted puede morir por aplastamiento. Piensa en lo siguiente. El marco de la puerta ya es una pared débil. Ese sitio es débil y puede escurrirse. No utilice ascensores. No baje las escaleras con todo el mundo menos durante el movimiento telúrico. De recuerdo las escaleras pueden liberarse de la tranca y se cae todo el piso de la escalera. Las escaleras se construyen y se empotran segmento por segmento y no peldaño por peldaño. Entonces puede correr un riesgo en ese momento. No salga a la calle, no salga rápido y no salga corriendo alejándose del edificio. Por eso es más peligroso a veces salir a la calle que quedarse dentro de su habitación. Si usted sale a la calle y se derrumba el edificio pues le cae todo el edificio encima. Si se queda dentro del edificio existe la posibilidad del triángulo de vida. ¿Se puede prevenir un terremoto? No. Pero puedo prevenir una desgracia mayor si sea actuar en el momento de un terremoto. Ahora pasa lo siguiente. Número uno cuando empieza un movimiento telúrico es importante que usted evalúe la posición en que se encuentran las personas que le rodean. Si usted logra llegar hacia las personas donde hay un niño donde hay una persona adulta donde está un compañero los dos pueden buscar un triángulo de vida simultáneamente. No y evite al máximo acercarse a las ventanas. En el momento de un movimiento telúrico los vidrios no se rompen los vidrios explotan y pueden explotar en miles de partículas muy pequeñas que lamentablemente podrían dejarlo ciego o supremamente herido. ¿Qué debo hacer? Lo primero que debo hacer en el momento en que empiezo a sentir que existe el movimiento telúrico es alejarme de las ventanas y automáticamente predefinir un mueble donde yo me pueda ubicar. En Japón en este momento mucha gente está recurriendo a tener ya muebles específicos para formar el triángulo de vida. Es muy importante y es algo difícil mantener la calma. Dentro del movimiento telúrico dentro del instante del movimiento y posterior después se produce una serie de sensaciones extraordinarias para la mente humana. se entra en pánico en depresión se pierde se altera todo nuestro sistema biológico pueden producirse una serie de eventos es muy importante que usted aprenda a tener autocontrol le recomiendo y le sugiero lo primero que se debe hacer es la supervivencia esto quiere decir salvar su vida dentro de las posibilidades la única forma en que puedo tener la posibilidad de salvarme dentro de un derrumbe en el caso de un terremoto es estar en un triángulo de vida no vale meterme debajo de la cama puedo morir por aplastamiento debajo de las mesas puedo morir por aplastamiento debajo de los escritorios puedo morir por aplastamiento siempre debo acostarme totalmente recto pegadito lo máximo que usted se pueda pegar a un mueble que tenga una superficie amplia número 2 hay que prevenir el suceso antes del terremoto recomendaciones rápidas un terremoto puede ocurrir a cualquier hora del día en cualquier momento las personas que están acostumbradas a colocar figuras cuadros repisas decoraciones en la cabecera de la cama pueden llegar a sufrir fractura de su cráneo puede llegar a sufrir pérdida de la vista puede llegar a tener problemas de decapitación un cuadro encima de la cama es un vidrio y ese vidrio es una guillotina en el momento de un temblor el vidrio se rompe cae del marco como una guillotina como una cuchilla y puede decapitar a una persona en la cama algo macabro sí pero hay casos de esos que ya se han visto hay mucha gente que cuelga encima de la cabecera de su cama a cristos con el sentido de la protección y de la fe y de este tipo de cosas los cristos en ese momento se convierten en un arma letal que puede producirle a usted una fractura en su cráneo puede dejarlo ciego o puede matarlo en el movimiento telúrico eso es gravísimo por favor no coloque nada en la cabecera de su cama y si ya quiere tener decoración pues hombre coloque una pintura que esté pegada a la pared lo segundo evite dormir con la cabecera hacia la ventana es lo mismo que estoy hablando si el vidrio se quiebra se rompe sin importar que exista la cortina usted puede llegar a sufrir cortaduras si la necesidad le lleva a dormir cerca de la ventana por favor mande colocar una cinta adhesiva transparente o de color a su ventana de tal forma que el vidrio no explote trate de identificar como se mueve en la obscuridad en la habitación donde usted existe donde usted duerme donde usted vive conozca los obstáculos la barrera los muebles recuerde un movimiento telúrico que ocurre en altas horas de la noche no hay luz usted tendrá que desplazarse en la obscuridad y debe evitar los obstáculos que previamente haya conocido conforme con su grupo de vivienda o de habitación hijos esposo esposa las personas con las que habita un plan de contingencia en el caso del movimiento telúrico usted se acuesta debajo de este mueble usted se acuesta al lado mío usted se acuesta a este lado cerquita de mí en esos sitios le recomiendo de verdad se lo recomiendo trate cada 15 días no vale mucho es coger una botella de gaseosa de 2 litros bien lavada la llena de agua de la llave no vaya a beber agua embotellada de la que venden hoy en día porque esa agua deshidrata al ser humano y le va a producir un problema peor si yo coloco una botella de 2 litros y medio cerca de los muebles que me sirven de triángulo de vida puedo tener una supervivencia de hasta 20 días así como lo oye amigo mío esto no son solo palabras y cuentos en cualquier momento puede producirse una catástrofe y usted puede estar viviendo ese terrible momento y si en ese momento está viviéndolo y recuerda mis palabras le va a dar margen a usted mismo no le va a incomodar es más coloque una decoración a la botella si se incomoda con tenerla ahí se puede colocar una botella de 2 litros y medio de agua de la llave nunca agua de botella el agua de botella no trae químicos lo va a deshidratar entonces yo tengo ahí una botella de 2 litros y medio de agua que está colocada cerca donde me voy a acostar eso eso me va a permitir en el evento de una situación peligrosa tener agua y poder sobrevivir ubique todos los elementos que usted pueda en el momento de un temblor todo se va a congestionar todo va a cambiar van a caer una cantidad de cosas por eso antes de que eso suceda trate de mirar las porcelanas trate de mirar libros cuadros objetos cortopunzantes que puedan caer de las repisas o de los lugares altos evite tener cosas que se quiebren muy rápido lo peor que le puede pasar a uno es que vaya a salir de su casa se cae en vidrios se corta los pies y tenga una herida en los pies en el momento de salir de su hogar esto es gravísimo los pies son altamente irrigados a nivel sanguíneo y cualquier cortadura por pequeña que sea produce una hemorragia ok eso es en el evento de que el terremoto produzca un derrumbe para evitar este tipo de cosas es muy importante el sitio donde usted habita si usted está habitando una casa de un solo piso si está habitando una casa de dos pisos si está habitando en un edificio en qué piso del edificio habita por favor averigüe indague si la construcción del edificio ha sido sismo resistente usted puede averiguar con las personas que construyeron si el edificio posee la característica de ser sismo resistente le aclaro no existe nada antisísmico mucha gente publicita apartamentos este apartamento es antisísmico no no existen los antisísmicos existen los sismos resistentes lo cual quiere decir que es un edificio sismo resistente quiere decir que este edificio tiene una tolerancia al movimiento lo que le va a permitir resistir un terremoto hasta de 7.9 grados en la escala de Richter no se va a caer el edificio si yo ya soy consciente de esto tengo más posibilidades si estoy viviendo en una casa de adobe pues simplemente el riesgo de que quede aplastado va a ser muy alto es responsabilidad de parte de uno saber dónde va a habitar toda esta serie de situaciones que le estoy narrando en este momento todo esto va a ocurrir en 3 segundos todo va a pasar en los primeros 3 segundos donde usted debe reaccionar de recuerdo si usted habita en un edificio sismo resistente la forma como se colocaron las columnas de soporte la forma la forma como está constituido el amarre de las vigas en el fondo de la tierra y la estructura misma del edificio los amarres de las columnas permiten que el edificio se pueda balancear hasta un metro cincuenta dos metros que sería la oscilación de un movimiento terrúrico se pueden quebrar algunas ventanas se pueden producir grietas en las paredes pero el edificio no se derrumba eso lo hemos podido comprobar en los más recientes terremotos donde ya los nuevos edificios con estructuras sismo resistentes no se derrumban se derrumban las casas que están mal construidas posterior al terremoto que debo hacer cuando llega la calma cuando ha pasado el movimiento telúrico cálmese relájese y espérese un momento veinte segundos después de que pasó el terremoto todo el mundo está conectado al teléfono celular obviamente con la preocupación de sus familiares en ese momento lo que debemos hacer es hombre no voy a congestionar las líneas voy a esperar un minuto por si me están llamando que es algo que uno no tiene en cuenta nunca jamás tiene en cuenta eso siempre voy a ser el primero que coge el teléfono a llamar y yo estoy llamando a la persona que también me está llamando a mí o sea que las dos líneas permanecen ocupadas y de pronto esa persona puede tener una emergencia si yo ya estoy bien voy a dejar el teléfono quieto un momento para mirar si alguien me está llamando debo darle prioridad a quien me llama yo ya estoy bien posteriormente a eso evite salir se nos ha contado y hemos visto a través de las diferentes investigaciones que hay réplicas que se producen siete minutos después quince minutos después una hora después dos horas después una réplica del terremoto del movimiento telúrico de mejor o de menor nivel de energía voy a estar preparado para ello nunca voy a olvidar que existe una réplica cuando ya pasó el primer momento pasó el primer evento debo hacer un análisis de la estructura en la cual estoy habitando y debo hacer un análisis antes de salir a la calle de los edificios circundantes en ese momento amigo es el momento para que usted se ponga unas botas de montañismo ojalá las consiga que sean media caña y que le cubran los tobillos le recomiendo que las compre le recomiendo que haya comprado unos guantes de construcción y ojalá que sean unos guantes aislantes a la corriente eléctrica y al fuego no valen mucho dinero son los mismos guantes que utilizan los obreros le recomiendo que tenga un abrigo o una chaqueta no importa si usted vive en tierra cálida y ojalá que esta chaqueta sea reflexiva y tenga ganchos estos ganchos se utilizan para asirse a una cuerda para subir para hacer rapel si tengo que descender si tengo que atar a una persona a mí para poderla jalar o arrastrar etc ya las posibilidades que usted tenga de utilizar un casco de protección sería muchísimo mejor porque las botas de montañismo porque son botas gruesas resistentes que cubren una parte de la pierna y el tobillo usted puede pegarse en el tobillo cortarse el tobillo con pedazos o trozos de madera o trozos de cualquier cosa que haya caído y que tenga filo y una cortadora en el tobillo puede ser más dolorosa que una cirugía y usted necesita caminar de igual forma si utiliza unos zapatos menos fuertes puede pisar un pedazo de vidrio puede pisar una puntilla puede pisar una lata y puede llegar a tener un problema a sus pies ¿por qué los guantes? cuando usted va a abrir una puerta usted no sabe que hay al otro lado de la puerta puede estar la puerta caliente porque se incendió si no tiene guantes pues se va a quemar la mano aquí lo que necesitamos es que usted sufra la menor cantidad de posibles heridas la chaqueta es para que usted tenga una protección contra los elementos llámese la lluvia el frío o un intenso calor mucha gente piensa que en el calor yo tengo que quitarme la ropa a ver al contrario en el desierto los beduinos van cubiertos con cuatro capas de ropa de la cabeza a los pies ¿por qué? porque producen un aislante al calor entonces ellos mantienen su calor corporal la noche puede ser supremamente gélida cuando usted ya sale de su casa amigo mío usted no es ni tiene el equipo ni tiene forma para hacer un rescate muchas personas han fallecido tratando de sacar a otras y los que han ido a rescatar a los otros se mueren junto con los que iban a rescatar por algo muy simple cuando cae un derrumbe todo queda acomodado de una manera casi al azar en un equilibrio muy extraño si no conozco la técnica para ingresar y los puntos de pilotes o los puntos de apoyo para ubicar el sitio por donde voy a encontrar a la persona que está allí pues simplemente voy a generar que el derrumbe continúe moviendo una sola piedra puedo hacer que el derrumbe caiga mi trabajo cuál sería pedir auxilio reunir personas y buscar la forma de orientar a la persona que está allí atrapada diciéndole o hablándole que en breves minutos le vamos a rescatar cuando se demora mucho en llegar a un rescate o ya personas especializadas es recomendable que usted busque elementos de soporte por cada hueco que va atravesando si me voy a meter en un hueco debo llevar al lado mío un elemento de soporte puede ser un palo una tranca un ladrillo para que en el caso que caiga no quede tan bien atrapado de todo eso pero esos ya son elementos que debe manejarse con muchísimo cuidado la primera parte es su supervivencia el espectáculo será dantesco porque nada de lo que había va a volver a existir la calle no va a ser la misma usted puede perder una cantidad de cosas de valor sentimental de valor monetario debe estar preparado para todo eso ahora ya vamos a hablar de qué debo hacer desde antes de que se produzca un terremoto para poder comprender un poquito y cómo tener cierta conciencia de lo que puede ocurrir si estoy a campo a campo abierto me encuentro en la calle estoy dentro de mi automóvil si está dentro del automóvil observe alrededor en donde está en ese momento estoy metido dentro de edificios altos estoy corriendo un riesgo altísimo no pues yo voy a pensar rápidamente me meto debajo del carro si cae una viga sobre su carro el carro se pincha y usted muere por aplastamiento de su mismo vehículo me quedo dentro del carro si cae una viga al techo de su coche se va a aplastar y usted va a morir asfixiado por aplastamiento y atrapado entre las latas ¿qué debo hacer? simple me voy a acostar en la mitad de dos carros pueden caer todas las planchas de todos los edificios me caerán piedritas encima pero los mismos dos automóviles me van a servir de soporte para una plancha o un objeto pesado que caiga el terremoto en los ángeles en el mes de enero cuando se cae el segundo piso de la autopista de San Francisco en Estados Unidos el famoso terremoto de Loma Prieta que volverá a ocurrir dentro de muy poco tiempo en California la plancha porque allá eran dos vías primero y segundo piso que era la autopista de los ángeles empieza el movimiento telúrico y empieza a balancearse toda la autopista en ese momento el segundo piso cae sobre todos los automóviles que van por el primer piso toda la plancha cae completamente aproximadamente unos 250 metros de plancha aplasta todos los carros que están abajo la gran mayoría de sobrevivientes que se encontraron y se pudieron extraer de allí fueron las personas que reaccionaron en los 45 segundos eso es mucho tiempo en que empezó el movimiento y se acostaron al lado de los automóviles cuando cayó la segunda plancha quedaron atrapados el tamaño del espacio donde quedaron atrapados era el tamaño de los rines de las llantas 35-40 centímetros todos los carros quedaron aplastados eso fue en el terremoto de los ángeles de lo cual hay una cantidad de videos si yo me quedo ahí al lado pues hombre voy a sobrevivir si me quedo dentro del carro me aplasta si me meto dentro de abajo debajo del carro pues sí que peor al lado del carro si estoy en una avenida aléjese coloque un punto centro entre los postes de luz que sería el elemento más riesgoso en ese instante para su vida trate de buscar un sitio aleatorio que lo aleje de los automóviles pero también que lo aleje de los postes me sugiero en todas las vías donde hay este tipo de cosas hay una especie de ondulaciones o cañadas es donde usted va a acostarse pegadito a la mejor orilla que encuentre ¿por qué? porque vuelve a formar un triángulo de vida si el poste cae el poste va a caer entre el morro y el piso y usted está metido bien pegadito ahí no se va a preocupar que le van a robar el radio que le van a robar el carro que le van olvídese de eso supervivencia la primera ley salvar la vida si estoy en un teatro discoteca algo así es todavía peor que salga corriendo ¿por qué? porque se produce un pánico colectivo y realmente va a morir aplastado no por el terremoto sino por la pisada de la gente que va a salir desesperada lo mismo busque un objeto busque un mueble grande con una superficie amplia y acuéstese ahí al lado ahora vamos a ir a explicar ¿qué debo? ¿con qué debo convivir a partir de hoy todos los días de mi vida para ayudarme en el momento de una catástrofe de estas? hay muchas cosas que debo tener en cuenta antes de que se produzca un terremoto que me van a ayudar en un momento de estos les recuerdo que en conclusión triángulo de vida una botella de dos litros y medio de agua de la llave no puede ser agua de botella agua de la llave todo el mundo que consume agua de botella se está deshidratando a pesar que toma agua usted no se hidrata porque toma agua se hidrata porque toma y consume electrolitos que son químicos que vienen con el agua el agua de botella está hidratada de tal manera que no contiene esos químicos y su cuerpo necesita esos químicos para hidratarse este es un tema muy importante es un tema que vale la pena mantener siempre a flor de piel prever situaciones esperar siempre lo inesperado prepararse uno para un momento difícil la preparación viene desde mucho antes de que se produzca un terremoto comencemos por el principio es muy muy importante si usted es una persona diabética si usted es una persona hipertensa si usted es una persona que necesita tener algún medicamento por favor utilice siempre el plan B siempre todos los días a toda hora tenga un bolsito colgado de su cuello donde tenga las pastillas de reserva o de rescate esos medicamentos debe cambiarlos cada mes pero siempre esto no los va a usar sino los va a tener allí para un momento importante siempre los va a tener pegados de usted ya que usted es una persona que necesita ese medicamento para ayudarse a vivir número uno eso es muy importante tenerlo en cuenta número dos a partir de hoy le voy a pedir un favor gigante por favor compre tenga use lleve colgado a su cuello un silbato estos silbatos son pequeños algunos de ellos son decorativos no le van a incomodar en supervivencia y rescate uno tiene y debe estar preparado para el suceso no esperar a que el suceso llegue y mirar que hace que pasa con un silbato hay una serie de silbatos cuya formación producen sonidos o silbidos supremamente agudos entre más agudo sea el silbido más lejos se oye en el caso de un derrumbe o en el caso de quedar atrapado la voz humana va a producir tan solo un quejido o un lamento porque usted puede estar adolorido ese lamento se va a escuchar a tan solo dos metros de distancia no más que ocurre con un silbato un silbato en el silencio de una tarde o en la noche se puede escuchar hasta cinco cuadros de distancia ¿cómo se utiliza un silbato? un silbato se utiliza tres pitidos y un silencio siempre tres pitidos pi, pi, pi un silencio de unos 20 segundos o un minuto luego nuevamente tres silbidos pi, pi, pi y otro silencio eso sería el equivalente en el alfabeto morse a S o S o auxilio o rescate ¿cómo lo utilizamos? no utilice cadenas utilice puede ser un cordón de cuero o utilice un cordón que no le incomode en su pecho tener un silbato algunas personas que pueden hacer como los arrieros en Medellín en Colombia pueden llevar entre su bolsa una cantidad de elementos como una navaja como algunos elementos cercanos que le pueden servir en ese momento o lo que está pasando en este momento en Japón que todos los niños llevan en su morral pues una cantidad de elementos como máscara protectores etcétera que les pueden ayudar y también un silbato ¿qué vamos a utilizar del silbato? dice mi capitán mi instructor de vuelo si uno tiene algo debe usarlo ¿qué voy a colocar en el silbato? mi nombre voy a colocar mi RH ¿cuál es mi tipo de sangre? voy a colocar una información de donde vivo o un número de celular o cualquier información adicional que me pueda identificar bien sea porque muero y necesito que reconozcan mi cuerpo o bien sea porque necesito la información que hay allí para salvar a otra persona mucha gente no sabe qué tipo de sangre es todo en este momento cabe si puedo utilizar una pulsera que hoy las venden y son muy cómodas esta pulsera parece una navaja suiza que tiene 50 mil funciones entonces uno puede llevar en la muñeca una pulsera de esas que también le va a servir es de acero le va a servir para hacer una cantidad de cosas en un momento dado cortar desgarrar romper etcétera ¿qué debo más hacer? hacer deporte por favor hacer gimnasio tener un poquito de resistencia física uno debe estar preparado para todo y eso le va a ayudar enormemente en un momento difícil esto es una serie de elementos ya lo demás es supervivencia y rescate puro que si uno tiene que beber orina tiene que acostumbrarse a beber orina tiene que saber cómo hacerlo eso le puede lo han hecho muchísimas personas que han quedado en alta mar lo han hecho muchísimas personas que han quedado atrapadas y ellos han hablado de lo que hay que hacer para sostener la vida es importante ok quiero pedirle una serie de favores y tome nota de lo siguiente uno de los problemas que se presenta cuando se produce un terremoto a determinadas horas del día es la desubicación que tiene uno con los seres queridos la novia la esposa el papá la mamá los hermanos los hijos los nietos porque cada uno está en sus ocupaciones o está en diferentes lugares en el caso de un terremoto la comunicación se pierde las vías se trancan es muy difícil desplazarse de un lugar a otro tome y haga una reunión con su familia ubique un punto de encuentro a cielo abierto en Bogotá hay excelentes sitios en cada ciudad hay excelentes sitios en Cali en Medellín en cualquier lugar del mundo usted puede ubicar un parque un sitio a cielo abierto y un sitio clave en el evento que nos desconectemos y pase un terremoto pase una situación vamos a dirigirnos al parque El Virrey vamos a dirigirnos al parque El Salitre al Simón Bolívar en tal lugar de ese parque entonces que va a pasar allí que si yo estoy lejos de mi casa y no puedo llegar a mi casa hombre ya sé que el sitio de reunión es en esa parte el primero que llega que va a ser esperar a los otros entonces voy a empezar a tener tiempos prudenciales no puedo salir a buscar a nadie en un terremoto puedo correr el riesgo de que me caiga algo encima me mate puedo llegar a la ironía de la vida que voy a buscar a mi novia mi novia viene por una cuadra de distancia buscándome a mí por una calle por 50 metros por 20 metros por 10 metros y nos vamos a cruzar y no nos vemos eso sería muy irónico en cambio si hay este punto de encuentro allá van a llegar todos le vamos a dar tiempo a la gente recuerde que caminar un kilómetro en un terremoto puede gastarse uno o ocho horas un kilómetro hay escombros ya cuando estoy allí vamos a esperar un tiempo prudencial de ocho horas o un día y ya bajo ese orden de ideas voy a empezar a mirar a dónde voy a buscar a la persona tengo que esperar para mirar los grupos de rescate donde están las personas heridas donde puedo encontrar y empezar a indagar siempre hay que manejar la calma uno no puede desesperarse por ir a buscar a alguien ¿por qué? porque puede correr riesgo de que uno se muera es mejor llegar al sitio de encuentro que quede X distante donde todos puedan converger y encontrarse allí eso es muy importante tenerlo en cuenta y es muy necesario segundo quiero pedirle a todo el mundo que escuche este programa El Favor mire su teléfono celular ocurre que usted tiene una emergencia y ella está inconsciente o ha perdido el conocimiento dígame cómo hago para saber a quién llamo de toda la cantidad de gente que tiene ahí en el teléfono y cómo hago para saber cómo lo desbloqueo Amigo mío voy a pedirle un favor coloque la letra A A en mayúscula en la primera persona que sabe usted que le va a contestar que no sea ni su esposa ni su novia ni su novio ni su esposo ni ninguna persona con la cual usted ha tenido un problema por la mañana y estén de margenio y la persona por orgullo no le conteste cuidado con eso coloque un número de teléfono de una persona que sepa que así estén mal le va a contestar y dígale a esa persona entonces yo coloco A A emergencia cuando yo coloco y abro su teléfono celular y miro sus contactos lo primero que me va a aparecer en la lista es A A emergencia luego coloco A A emergencia 1 o A A 1 emergencia de tal forma que si la primera persona no me contestó tengo una segunda persona y por favor coloque un mínimo de cuatro personas todos acompañados con la letra AA que puede ser los números 1, 2, 3 y 4 siempre van a ser las primeras personas que van a encabezar la lista de contactos de su teléfono celular hay muchas personas que se han necesitado ayudarles pero el teléfono está bloqueado con toda la razón y no existe una forma ¿qué se está haciendo en este momento? que en el mismo en el mismo teléfono se colocan un pegadito los teléfonos de emergencia uno al menos sabe a quién llamar evite el desespero y evite al máximo entrar en una serie de conflictos con usted mismo pero proteja su vida mire es importante que toda la gente tenga en su casa una buena chaqueta un buen pantalón botas de montañismo o de terreno guantes de protección como lo que usan los obreros si es posible un casco yo a la que la chaqueta y el casco sean de luz reflectante que se pueda ver en la oscuridad y que tenga ganchos de rescate como los que tienen en el cuerpo bomberos eso ayuda muchísimo no sobra que usted trate de indagar conocer mirar primeros auxilios cómo se puede vendar una herida qué elementos recursivos tiene uno alrededor para tapar una herida para evitar un sangrado amigo mío en el rescate se utiliza lo que hay a la mano para tapar una herida se utiliza grasa de automóviles para una venda se puede utilizar una media una manga y una camisa uno tiene que ser muy recursivo en ese momento demasiado y la vida personal nosotros vivimos una vida muy tranquila muy cómoda por la tecnología pero ignoramos que en cualquier momento puede ocurrir una situación donde uno queda completamente desnudo si son las 2 de la madrugada usted está en tierra caliente está desnudo en su cama y se produce un terremoto a duras penas amigo mío usted puede colocarse una toalla a duras penas como pasó en Chile mucha gente salió a la calle desnuda se cae la casa hay el terremoto se van a perder todas las cosas que ya habían y va a ser muy difícil recuperar algunas quiero pedirle un favor muy grande coja su billetera donde tiene todos sus papeles sus documentos de identidad fuera del número de su cédula usted puede darme la identificación de su seguro puede darme el número de su tarjeta propiedad de su vehículo el número del SOAT puede darme el número de su tarjeta militar puede darme los números de sus tarjetas de crédito no los tiene y son muy difíciles porque son dígitos de 10, 12, 15 dígitos ¿tiene usted una copia del seguro de vida? ¿tiene una copia de la escritura? ¿sabe al menos el número de su escritura? ¿sabe en qué notaría está registrado su habitación o su propiedad? ¿tiene los números de sus hijos el registro civil los papeles importantes? no si acaso duras penas los tiene guardados en una carpeta y no en un archivador sino en un cajón le va a pedir un favor consiga un escáner pero si tiene teléfono celular con cámara fotográfica puede tomarle fotografías y se las envía a sí mismo en un mensaje usted puede colocar en un archivo en la nube puede colocar en un correo electrónico personal en su cuenta personal un archivo con todos estos documentos allí fotocopiados y allí los tiene siempre entonces en el evento que pase algo todo lo que usted necesita es una conexión a internet y puede obtener una copia de todos sus documentos ilegalmente en el mundo una copia supone la existencia de un original así el original se haya perdido al menos hay números con los cuales se puede ubicar fácilmente igual la historia clínica información que usted tenga que sea muy valiosa para su vida y para los demás por favor téngalo en la nube allí también se sugiere que siempre tenga fotografías recientes de las personas con las que usted convive una simple razón de esto es que si a mí se me pierde un familiar pues si voy a decir venga necesito buscar un señor de tal medida o mi novia es de tal medida de piel o no sé cómo qué diferente es que yo pueda tener de ella una fotografía reciente imprimirla y empezar a ampliar la búsqueda de una forma diferente todo eso amigo mío hay que tenerlo en cuenta uno no puede esperar a que llegue un terremoto a que llegue un desastre esto solo ocurre en el evento de los movimientos telúricos o de los terremotos en los demás eventos aunque puede existir situaciones muy complicadas también todo lo que les estoy comentando sirve para lo mismo puede existir una inundación alguien dice no es que Bogotá no se inunda claro que se inunda y puede llegar a producir inundaciones tenaces puede existir tormentas eléctricas severas puede existir erupciones volcánicas cuidado con lo que va a decir porque Montserrat en Bogotá es un volcán apagado que en cualquier momento podría volver a ser erupción pero este tipo de catástrofes son más manejables debido a que tienen o dan señales una inundación empieza suavemente no llega a la noche a la mañana excepto en áreas costeras y en áreas costeras la gente sí que tiene que tener más cuidado con todo esto una erupción volcánica da un tiempo un terremoto no una tormenta da un tiempo un terremoto no un incendio forestal da un tiempo un terremoto no da tiempo y es instantáneo por eso cuando se desatan los elementos de la naturaleza el más violento caótico y destructivo es un terremoto al menos en un tsunami hay tiempo de dos horas que se produce la alerta del tsunami pero igual uno debe tener todos sus documentos en un archivo en ese momento uno puede hacer nada más que salga a correr y corra y siga corriendo la preparación debe ser ante cualquier situación de la vida debe existir un autocontrol y recuerde siempre la primera ley de la naturaleza y la más importante es la supervivencia y antes de ayudar a los demás primero tiene uno que ayudarse a sí mismo en el momento de socorrer o auxiliar a otra persona debe tener la prudencia suficiente para hacerlo en ocasiones mucha gente ha muerto tratando de rescatar a alguien sin saber rescate sin tener conocimiento de que puede quedar atrapado o producir un derrumbe mayor y morir junto con el que quería rescatar es muy importante tener en cuenta eso y amigo mío ante la situación que se presenta hoy en el mundo no estamos protegidos no estamos exentos de vivir una situación en cualquier lugar del mundo se inicia una serie de procesos hay muchísimo movimiento telúrico en este momento que parece que todo esto va a ser el momento de una liberación de energía de la naturaleza nadie sabe en dónde pero que uno debe estar preparado para cualquier evento es muy importante tener ropa que le pueda permitir ser fuerte y superar días difíciles es mejor los jeans en su diferencia overoles o sea uno tiene amigo mío que adelantarse dar un paso hacia adelante es muy importante que usted le enseñe a los suyos en la casa donde quedan los registros de agua de luz de gas en el momento en que se presente un terremoto lo primero que usted debe hacer ya después de que ha pasado el movimiento y la vibración es cerrar rápidamente la llave del gas cerrar rápidamente la llave del agua y cortar la luz aunque no lo crea ¿por qué? es muy lógico si se produjo la ruptura del tubo de gas hay un escape de gas que es sin olor e incoloro y se está inundando el apartamento de gas si se produce una chispa chao amigo mío si se dañó una tubería de agua y usted no se da cuenta se van a producir la explosión de los tubos y se le va a inundar el apartamento que se salvó del terremoto si hay luz eléctrica y hay un escape de gas pues va a ser lo mismo entonces la prudencia dice espere aminoro los riesgos reviso y después de que revise restauro los servicios siempre piense en salvar su vida organice con su familia mire las cosas si usted es una persona que tiene algún problema a nivel de salud trate siempre de llevar con usted los elementos de salud de reserva por ejemplo la gente que sufre de asma y necesita el inhalador hemos tratado de hablar con mucha gente siempre lo mismo venga usted tiene un inhalador que lleva siempre que es el de uso personal pero al menos siempre lleve una bolsita dos inhaladores de reserva siempre con usted eso le va a dar oportunidad de ayuda y le va a facilitar al menos tener un momento o superar un momento difícil hay personas que tienen que bajarse de transmilenio porque les falta el aire y no tienen inhalador todo esto son requisitos son cosas que se debe tener conciencia en ningún momento es crear una situación de pánico en ningún momento y por favor no subestime este comentario de pronto con algunos comentarios salidos de contexto en youtube no subestime esto porque usted no sabe en qué momento uno va a requerir y al menos tener una idea primaria de al menos qué es lo que debe hacer ante un evento de una situación conflictiva o grave pero la invitación para que usted trate de estar prevenido conozca aleja aprenda haga deporte entre en su cuerpo mantenga un estado mental sano revise las cosas de su hogar y un favor nunca piense que esto es una tontería y que a usted no le va a pasar nunca un terremoto puede ocurrir en cualquier momento a cualquier hora en cualquier lugar lo mejor es la prudencia si este tema le parece a usted que otra persona debe conocerlo lo invito para que lo comparta y bueno tratar de crear un poquito de conciencia ante una situación que está a la vuelta de la esquina gracias a Mario nuestro control aquí en cabina como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha de atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar y siempre esté alerta a cualquier situación lo invito para que se suscriba a nuestro canal en youtube un abrazo para todo el mundo los dejo en la programación de Radio Cronos nos vemos chao a partir de este momento usted ingresa al mundo de la suerte si ha llegado hasta aquí y ha escuchado el anterior podcast lo vamos a invitar a participar en el sorteo de libros amuletos rituales obsequios que estaremos entregando entre las personas que realicen la siguiente tarea debe escribir un comentario de este podcast que piensa le gustó o no le gustó cual inquietud le ha dejado fuera de eso debe reportarnos el lugar donde usted se encuentra la ciudad el país etcétera y como final debe agregar el emoticon del trébol de cuatro hojas de esta forma entrará a participar en los sorteos que haremos diariamente de libros rituales y de los productos de Wicca sin importar el lugar del mundo donde usted se encuentre es una oportunidad para participar tener acceso al mundo de la magia bienvenidos TIA CENTES y CC por Antarctica Films Argentina